El inalcanzable Fantasma Fantasma Un tema estreno para los perros y gracias Fantasma Se llama la mujer de mi vida Para doña Panchita y todas sus dueras Fantasma 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 Se llama la mujer de mi vida Errosquiz Fantasma Fantasma Todos los huesos ya bailando y gozando Haciendo la fiesta Ciudad Cerdán Gracia Llegó el sonido Charlie, Alvin y las ardillas Esperanza Puebla, guarda sección Borrachitos No venimos a presumir ni a pandalleros Tus seguidores se vienen a apoyar La más bella Alicia Ella es Que te ama César Juárez De mi vida Ay wey Gracias Ella es La bella Alicia Feliciosa y querida Abran paso, abran pista Eres tú Angelito de la noche Una divina rosa La banda cabrona pasando el Ixta Cuco A Zapata, Chamble Mi chiqui Río Oscar, Yogi Mamerto, Manuel, Gustavo Eres tú Ángel Balón, Aguantepec Mi sueño Llegaron los muñecos de papel Llegaron los reyes del No puedo Y ante todo Siempre estás a mi lado Dios arriba Yo abajo Dios me cuida Yo trabajo Taquería América César Te amo Felicita a la buena Perroski Por su aniversario Seguida la ruta seguida De mi corazón Ándele Yanet y sus papis Mi compadre Don Juan Gracias No, no Hola Yanet Esa bella quinceañera Una estrellita que ilumina mi alma Johnny Diablo Vuelta, Huacán, Puebla Sonido Pangaster Javier Galicia Tiagua, Ciudad de México El inalcanzable El inalcanzable El inalcanzable El inalcanzable Ramón, chicos Greichi Pelico, mi mente Guacán, Puebla, hermano Romero Drogos, Leys, San Pedro, Aluche Hermandad Forever Ramón, estravieso Activo Plus, Gexalapa Lupita Leo, Luquifarones Asumiendo a Chicas Killer Barón, Don Luca Amor, Amor Araceli Suertudote César De la Rusia salí con las chonas La chichuca llegué Contigo César Ya me reporté Toda la bella Rusia Barrio de las Zapatas Lobo, Pimbo, Jugos Llegando desde San Nicolás, Buenos Aires Presente en los mejores eventos contigo Fandamba Sonido Viquico La banda de Ixapaluca De Darío Sanos Hermosa Pérez Ella es La mujer de mi vida Ella es Ella es Tan preciosa y querida Llegó el día Llegó la hora Con Fandamba Mejor Empresa César Juárez No lo puedo Empresa Payaso Forever Eluña Machiscara Llega Siempre estás a mi lado Marrochón, Mamacita Buchi, Yardo Esperado El Gancito Tú me das la razón Eres quien marcó en mi vida La ruta seguida de mi corazón Amor, Amor Quien lleno de amor Mis días Que más de alegría Compartir Eres la mujer de mi vida Fandasmaso La banda del segundo El Gengis Mi quima Si ven locos Hasta la Rusia Báilenla Siempre paz Y amor Un éxito de César Juárez La Bancita Fandasmas 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 Un éxito de César Juárez Para Trachichuca Fandasmas Fandasmas El Inalcansable Fandasmas Fandasmas Negro Superón Allí hay primas de hierro Tres cerros Saludos del de Perón Mi compadre Juan Carlos Flores Sonido Aries El Pansón Perri Chiquito Barney Fandasmas 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 El hombre que vive de su rostro El famoso espectrito Ella es En tiempos de muertos y calaveras Ella es Yo soy querido Es un fantasmita Eres tú Desde Texcoco Apoyarnos de César Juárez La querida Javis Los dedores de Texcoco La querida de San Nicolás Buenos Aires Charmín Valdesa Chango Peter Quien vigila mis sueños Y me das Fuerza cuando no puedo Saludos para los solitarios Todo Siempre estás a mi lado Solitarios Desesperado me encuentro Tú me das la razón Eres que marco en mi vida La ruta es seguida De mi corazón Todos los solitarios Santa María Bastida La vaca La placa Mis días Que cabra Gerardo Mozo Compartimos juntos Oye César Saludos a la gente De Santa Encina De Petitlano 100% Fandasmas Estrellita Que yo mi Nadie Fandasmas Se baila pegadito Pegadito En chile Siempre Paz Los huesos Oye César Organización Power Dance La Chona Barbie Leo Dabo Gabo Esther Luna Ariel Pao Perry Carnero Parodia Fandasmas Saludos para diseños Arriola Simón Felipe Arriola Empresa Wilson Mi amor Yosery Dios te bendiga César Departes Del maldito Moncho Mi compadre Ella es Tan preciosa Y querida Eres tú El güero Alex Su pequeña Nayeli Hasta la Rusia Mi chiquilla preciosa César Quiero un saludo Bien perrón Con Fandalmaso Tío Rucas Chicago Illinois Sobrina Talchichuca Puebla Luis Perchiloco Osto Cuida Hermano Romero Neto Y ante todo Chamacos Drogo Aluche Pony Payaso Chiqui San Pedro Cuando desesperado Ya vete a bailar licenciado Fantasma Eres quien me acuerde Mi vida Llegó la banda de Guatepe Del camino Pikachu Ramón Chicos crazy Fandalmeros Amor mis días Venos de alegría Compartimos juntos Los dos Eres como una estrellita Que hijo mío Del cielo que hay un hernano Con dos flores en la mano Angelitos de la noche Venidos como hermanos Asa Chamble Manuel Agolotito Yogi Uco Carnita Ángel Balón Gustavo Riñones Aguantepe Eeeh Fantasma El mamoso Changuito Y su banda Pero su banda De viento Fandamazo Por la música Nachichuca Sammy Chay Gustavo Circo Marihuana Para Nacho La abuela Con la canción De Sufre Mi Corazón Familia Escalante Recordando Los 15 años De Yanet Ya se la ponemos Mi compadre Que bonito Es verte Tocar por eso Quiero que sepas Siempre te vamos a apoyar Peñas Los 15 Guadalupe Victoria Puebla Fandasma Saludando a la difunta Ella es La mujer de mi vida Mientras el perro ladre y ladre César Juárez Tocas a toda madre Ampli Toro Chucho Clale Mata Zombie Pepo Eres tú Una divina rosa La mujer de mi vida Mi compadre Israel Y Susana Chiquilla El rey de los filtros Eres tú Quien vigila mis sueños Sonido Charlie, Alvin y las ardillas Me das Macana, Chango, Chiva, Emo, Bofo, Edgar, Bandera Chava, Morro, Pana, Mario, Poquito, Maxel Alex, Sengifre Publicidad, Fango, Esperanza, Puebla Me da donde encuentro Tú me das la razón Entre cables y bocinas Andes reportándose a tu cabina Chiquico, Chino, Bombolo China, Perros, Kiss, Fandamero Que es un amor Mis días De noche de alegría Para Paco Mi mongrina Don, no Sele, Chacha Ya viene un tema de nadie Eres como una estrellita Que ilumina mi alma Y le da calor Y le das a mi existencia Siempre paz Te amo Eres el amor El amor de mi vida Así dígale a su esposa A su pareja FANDASMA FANDASMA Quiero agradecer FANDASMA FANDASMA